En 2013, un grupo de estudiantes especializados en propulsión e ingeniería aeroespacial puso en marcha el proyecto Fórmula Student UPV. Siete años después, el equipo ocupa el tercer lugar del ranking mundial y es el mejor de Europa en la categoría de combustión. Ahora llega el momento de dar un paso más. Por ello, desde dentro del propio equipo, nace FSU UPV Driverless, un proyecto iniciado por 13 estudiantes UPV que aspira a continuar la senda del éxito, pero ahora sin piloto. FSU UPV Driverless nace el año pasado, a principios de 2019, cuando un grupo de estudiantes dentro de la UPV interesados en la competición de Fórmula Student se acercan al equipo de FSU UPV Team y en búsqueda de un proyecto más innovador deciden empezar un equipo que tenga por objetivo diseñar un sistema de conducción autónoma para un prototipo ya existente del FSU UPV Team, para competir en la competición en la modalidad de Driverless dentro de Fórmula Student. El nuevo equipo, cuya mayoría de integrantes parte prácticamente de cero en cuanto a conocimiento del sistema, plantea unos objetivos anuales crecientes. El reto, ambicioso para 2023, es que su prototipo autónomo iguale los resultados del coche con piloto. Para este año, como bien has dicho, el objetivo es tener un prototipo base que sea funcional y que pueda cumplir con esa normativa que hemos dicho que es tan restrictiva. De cara al año que viene, el mayor reto es poder integrar en un mismo prototipo un coche que sea totalmente conducible por un pilotable, por una persona, por un piloto y que además tenga la capacidad de conducirse de forma autónoma. Esto sobre todo pasa por la integración de todos los sistemas que estamos desarrollando esta temporada en el mismo prototipo. Y como bien has dicho, de cara a dos años vista, bueno, tres años vista, nuestro principal objetivo será igualar el performance, la actuación en pista del coche con piloto. Esto pasa por desarrollar todo el sistema de control, sistema de actuación, definición y optimización de la trayectoria, son los puntos claves que nos llevarán a conseguir este reto. Ilusión y ganas de contribuir al éxito de un proyecto innovador son la bandera de un conjunto de jóvenes unidos por un lema, si quieres algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca has hecho. Es una oportunidad la verdad que única porque es una tecnología que no se ve a pie de calle y bueno, en las carreras no se toca prácticamente nada de esto y me parece que es una buena oportunidad para, por cuenta propia y con ayuda del equipo, aprender sobre esto. Me enteré de que existía lo de driverless porque yo no tenía ni idea, me llamó muchísimo la atención, me pareció algo muy nuevo, que hay muy poco y que tiene como mucho campo abierto de investigación y para ver muchas cosas nuevas. Entonces, pues nada, empecé a hacer cosillas, me seguí gustando cada vez más y en septiembre pues hice la entrevista para entrar aquí. Abierto a incorporar a más gente comprometida y con ganas de elevar su nivel de conocimiento, FS UPV Driverless ya está en marcha. A la vista, mucho trabajo por hacer, a lo lejos, muchas banderas de cuadros y el futuro de la conducción autónoma.